1 de noviembre, Solemnidad de todos los santos, gocémonos todos en el Señor, al celebrar esta fiesta en honor de todos los santos, de cuya solemnidad se alegran los ángeles, y ensalzan al Hijo de Dios. La solemnidad, la Iglesia nos manda echar en este día una mirada al cielo, que es nuestra futura patria, para ver allí con San Juan, a esa turba magna, a esa muchedumbre incontable de santos, figurada en esas series de 12,000 inscritos en el Libro de la Vida, con el cual se indica un número incalculable y perfecto, y procedentes de Israel y de toda nación, pueblo y lengua, los cuales revestidos de blancas túnicas y con palmas en las manos, alaban sin césar al cordero sin mansilla. Cristo, la Virgen, los nueve corros de ángeles, los apóstoles y profetas, los mártires con su propia sangre purpurados, los confesores, radiantes con sus blancos vestidos, y los castos corros de vírgenes forman ese majestuoso cortejo, integrado por todos cuantos acá en la tierra se deshacieron de los bienes caducos y fueron mansos, mortificados, justicieros, misericordiosos, puros, pacíficos y perseguidos por Cristo. Entre esos millones de justos a quienes hoy honramos y que fueron sencillos fieles de Jesús en la tierra, están muchos de los nuestros, parientes, amigos, miembros de nuestra familia parroquial, a los cuales van hoy dirigidos nuestros cultos. Ellos adoran ya al Rey de Reyes y Corona de todos los santos y seguramente nos alcanzarán abundantes misericordias de lo alto. Esta fiesta común ha de ser también la nuestra algún día, ya que por desgracia son muy contados los que tienen grandes ambiciones de ser santos y de amontonar muchos tesoros en el cielo. Alegrémonos, pues, en el Señor, y al considerarnos todavía bogando en el mar revuelto, tendamos los brazos, llamemos a voces a los que vemos gozar ya de la tranquilidad del puerto, sin exposición a mareos ni tempestades. Ellos sabrán compadecerse de nosotros, habiendo pasado por harto más recias luchas y penalidades que las nuestras. Muy necios seríamos si pretendiéramos subir al cielo por otro camino que el que nos dejó allanado Cristo Jesús y sus santos, los santos. La Sagrada Biblia llama santo aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a tratar de que su propia vida le sea lo más agradable posible a nuestro Señor. Hay unos que han sido canonizados, o sea declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice, porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros, y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la Iglesia Católica se necesita toda una serie de trámites rigurosos. Primero una exhaustiva averiguación con personas que lo conocieron, para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, se le declara siervo de Dios. Si por detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, se le declara venerable. Más tarde, si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos, es declarado beato. Finalmente si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo. Para algunos santos este procedimiento de su canonización ha sido rapidísimo, como por ejemplo para San Francisco de Asís y San Antonio, que sólo duró dos años. Poquísimos otros han sido declarados santos seis años después de su muerte, o a los quince o veinte años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran treinta, cuarenta coma cincuenta y hasta cien años o más. Después de veinte o treinta años de averiguaciones, la mayor o menor rapidez para la beatificación o canonización, depende de que obtenga más o menos pronto los milagros requeridos. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares. Pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. La Santa Biblia afirma que al Cordero de Dios lo sigue una multitud incontable. En el cielo están San Chófer de Bus y Santa Lavandera de Ropa. San Mensajero y Santa Secretaria. Santa Madre de Familia y San Gerente de Empresa. San Obrero de Construcción y San Agricultor. San Colegial y Santa Estudiante. Santa Viuda, Santa Solterona, Santa Niña y Santa Anciana. San Sacerdote, San Obispo, San Pontífice, San Limosnero, San Celador, Santa Cocinera, San Arrendatario y San Millonario, y muchos más que amaron a Dios y cumplieron sus deberes de cada día. Señor Jesús, que cada uno de nosotros logremos formar también parte un día en el cielo para siempre del número de tus santos, de los que te alabaremos y te amaremos por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que lleguemos a la santidad. Amén.